Hola, buenas tardes, venimos con un nuevo capítulo de Moonlight Ahora estamos justo al día siguiente De donde lo habíamos dejado Y ahora que lo pienso Me fui a la cama y Ahora es de día Lo cual nos es una putada para nosotros Porque Así en resumen No tengo nada Que vender, acabo de vender Así que vamos a entrar aquí Vamos a hacer Dos veces una guarida seguidas Y mañana por la mañana Vendremos todo lo conseguido Y habrá que ir calculando Un poco los precios Hijo de puta Uh, cabrón Cojones Vale, hongos raros Hongos y espacias raras Ho uur Arras O Trij Tee 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 em ¡Envenenado, hijo de puta! ¡Envenenado, hijo de puta! ¡Envenenado! Vamos a ver, fertilizante... Y esto parece raíces de ginseng. Bueno, lo que dure, ¿no? Esto solo es una toma de precios... ¡Qué hijos de puta! Está abriendo... Me dio con la segunda flecha... Vale... Nada interesante por aquí... Y el otro cabrón... ¿Qué cojones era eso? Guanteletes toscos... ¿Y esto? Es un arma... Pueden aturdir... No se les puede llamar guanteletes... Básicamente son unas rocas pegadas a tus puños... Promete... Vale... ¡Vamos! 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 Hemos descubierto quién perpetra los ataques... El mismo que destrozó varios de nuestros experimentos... Ahora nuestro material de investigación desaparece a diario... ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Uuuh! Le mete mucho esto... ¡Fue ver! Semillas modificadas... Y mira, más paja... Con la misma maldición, así que igual la puedo... Sí que la puedo... O sea, se puede ir por abajo... Cojones... Árbol Mabu... ¡Puedes ser enemigo! ¡Hostia! ¡Sí que mete! ¡Vamos! ¡Hola! ¿Por qué no lo engancho? ¡Venga! ¡Callao! ¡Venga! ¡Callao! Ya no cura más... ¡Vale! ¡Feniquitao! ¡Feniquitao! Patrones... Claro, estas mazmorras tienen claramente patrones. Podrías creer que se forman aleatoriamente e incluso parecer caóticas, pero no. Más bien al contrario. Hay lógica y repetición en ellas. Una especie de guía divina. Una especie de plantilla que la mazmorra sigue cada vez que se forma. Por ejemplo, todos saben que hay tres niveles en las mazmorras. Pero... ¿Te das cuenta de cómo estas aguas termales curativas aparecen en cada nivel? No sólo para ayudar y sonarte, sino también a modo de guía. Estas mazmorras quieren que encuentres el tesoro que contienen. Estas mazmorras forestales, nivel 2. Estas mazmorras forestales, nivel 2. Estas mazmorras forestales, nivel 2. Estas mazmorras son de un gran��za... Y ya que vamos. ¡Hostia! Venga! Agotado. Esto se va afuera Ya de primeras Y es que del resto no tengo ni la más remota idea De qué puede ser alto y qué puede ser bajo Vale, lo más bajo que tengo son esporas venenosas Envía algo para casa Envía algo para casa Copia esto Vale ¿Qué es lo más caro que tengo del bosque? De todo lo que encontró de momento parece que La tierra fértil, polvo de la velocidad y las plantitas Tierra fértil ahí Vale, perfecto Vale, perfecto Esto aquí Esto va 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 aquí Esto rompe algo Así que va aquí Vale, mi pregunta fundamental ¿Qué es más caro? ¿Las pajas estas raras? ¿O las chismas de agua? Fruto de vida Vale, esto es carnet de plantas más barato De todas formas voy a cargar uno de estos Porque necesito espacio Esto tiene pinto de caro De cojones, a ver Yo creo que lo voy a dejar así Ya es un buen loot Joder, ¿cómo aguantan, no? Esto sirve para hacer potis de mayor nivel Lo cual me va a ser bastante útil En un futuro no muy lejano Esos bichos es la primera vez que los veo Joder, no puedo, no puedo, no puedo Si te están golpeando continuamente No te dejan volver Bueno, me he cargado ya unos cuantos Vamos a ir a la villa Y esto va a dar bastante pasta Vamos a ver La forja está lista Para crear lo que necesites Vamos a ver primero ¿Tú qué necesitas? Un recurso que aún no conozco Y dos de eso Vale Paja Vale, vale, vale Oye, paja Y este sí que puedo hacerlo Se evoluciona Vale, yo los que quiero son los normales Ni los ligeros ni los pesados O sea, de hierro pasa a este Vale, espera Tela, hierro, acero, tela, hierro Vale, no tengo Acero, tela, hierro Hojas y raíces Hojas y raíces Vale, hojas y raíces Para todo necesito hojas y raíces Y de estas Esta necesita algo que no sé lo que es Y para el arco Algo que no sé lo que es Vale, nice Vamos al de los hechizos Oh, hola Este libro es tan bueno Sí, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres forjar hoy? Encantamientos Vale Necesito 32.000 Para aumentarle en 15 la defensa Y tengo Estoy en la ruina más absoluta Joder, pues sí que estoy en la ruina, eh Voy a dormir y a vender por el día Porque Hola Esto se vende Se vende, se vende, se vende, se vende, se vende Esto no Se vende, 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 se vende Se vende, se vende, se vende Se vende Y listo También se vende y ya no tengo espacio vamos a abrir la tienda y a mirar a qué precio está esto ah, no tiene precio puesto ¿qué es? ¿no está solo el ruego? no, es como una especie de cosa rara este, diseños de golem no se sabe el precio, el anterior, 1600 está bien vamos a probar este con 2000 hoy va a ser un día de gangas que flipáis, chavales vale en principio solo es porque hasta que ajusten los precios os vais a llevar unas gangas de cuidado vale, ya tengo espacio por el primero vamos a ver algo que ya tenga algún precio puesto esto, los pétalos 110 está bien vamos a probar con 115 a ver qué tal siguiente vamos a ver si los pétalos son 115 seta mágica 115 es muy caro dice espera no, ya los he puesto a 115 vamos a ponerlo a 112 los seta que está por debajo vamos a probar a 90 a ver tío en serio me lo estás diciendo en serio o a 100 mejor a 100 sí, sí, sí vale vale entonces carne de planta 80 vamos a ver si cuela oye, si cuela coló toda la vida la tengo vendida a 70 y qué opinan de que esté a 70 carne de planta a 70 extremadamente cara me comentan así que vamos a ver si a 50 igual me he pasado bajando 60 voy vale las chimas estas con agua y ca vamos a ver nunca ha venido ninguna perfecto vamos a vender de una en una hacia qué altura están encima de la esencia vale 100 era una ganga o sea vamos a probar con 300 igual 300 es pasarse 280 60 vamos a ver qué tal con 260 qué opinas eso me interesa vale 260 tirado de precio vamos a probar con 280 muy caro muy caro no se me roba cabrón vale entonces vamos a volver a poner esto esto yo juraría juraría que ya le encontré precio correcto el agua 260 está tirado de precio vale pues 280 vamos a poner 300 350 voy a ver a ver qué tal y lo que vamos a poner es esto y lo vamos a poner como a mil a ver qué tal por poner oye y la carne esta de monstruo también el de abajo vamos a poner 1.000 barato para el eso vale vamos a ver las hojas de apuntes botánicos es de lo que más arriba que tengo menos de 5.000 unos 3.000 3.500 los apuntes botánicos estos supongo yo lo voy a intentar y esto que está por debajo lo vamos a poner en 3.000 después ya ajustaremos precio muy cal cabrón a mí no me roba ni el dato muy caro ya decía yo vamos a ponerlo por 3.000 esto que estaba a 3.000 lo vamos a poner a 2.700 2.500 vamos a ponerlo a ver como cuela voy a poner solo uno voy a bajar el precio a 2.500 a ver como cuela joder no vale y eso ¿dónde está? por encima de las hojas reforzadas o sea por debajo de 260 por encima decía vamos a poner 200 y el ácido puro está debajo de la esencia de 200 o sea pondré 150 170 vamos a ver qué tal se lleva así muy caro parece esto vale ahora está tirado de precio lo otro vamos a probar con el 600 porque esto voy a tener a fuego así que hay que ir equilibrando eso está tirado de precio de precio nice el fertilizante es lo más caro 1000 y este fertilizante raro fertilizante raro justo por debajo de 1900 900 950 vamos a probar nada 900 muy caro joder 2000 1500 leños leños vamos a probar que altura están aquí por debajo vamos a ver por encima de 110 vamos a probar con 130 a ver como cuela demasiado caro tenemos que ver tendría que estar por encima de 100 así que ya se piran vale hojas hojas semillas modificadas vamos a probar las hojas semillas modificadas está algo por debajo de 1000 así que lo podemos poner como a 800 800 vale y esto pues 180 800 y 170 34000 nada nada vale esto 160 mejor así aseguramos que se vende y bueno ya hemos tenido el primer contacto con la mazmorra del bosque hemos mejorado nuestra primera parte de armadura que eso siempre cunde también vamos a mejorarla del todo con el encantamiento hostia aún se puede mejorar bastante yo prefiero mejorar el arma antes que gastar el dinero encantándola vale me he quedado con 2000 pagos de mierda la gente dice que el fichester que derrota al rey de los golems tú un mercader no un héroe estos son tiempos curiosos onda mira si ya tengo mi golem ahí que guapo bueno y vamos a irlo dejando por aquí continuaremos en el siguiente capítulo hasta entonces cuidas mucho y sobre todo sed buenos